¡Suscríbete al canal! En su tumba, donde el proceloso mar resuena. Richard, ¿los has visto? Gráficos de tiradas, tenemos problemas. Pobre Richard. Así me sentía yo al morir mi padre. Papá y yo teníamos una relación muy especial. Sabía que era su preferida. Sentí mucho su muerte. Mi padrastro me regaló estos soldados. Dijo que fuera siempre un profesional, como ellos. No siento pena alguna. Apuesto a que aún no has llorado. Ni pienso hacerlo. A veces se nos impone de improviso y lloramos. Forma parte de nuestra madurez. La infancia quedó atrás. Yo nunca tuve infancia. Ah, ¿en eso detecto un poco de autocompasión? Eso no. Richard, no guardes tantas cosas dentro de ti. Debo irme a casa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Ah! 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 Y luego tras admitir haber...